No se suspenderá el Hoy No Circula. La Secretaría de Movilidad, así como la Secretaría del Medio Ambiente, informaron que el programa Hoy No Circula Extraordinario no se suspenderá este 1 de mayo, conmemoración del Día del Trabajo, debido a la crisis por coronavirus que se mantiene en el país. Lo que quiere decir que este viernes todos los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 deberán permanecer estacionados, pues no podrán circular en la Ciudad de México sin importar si cuentan con el holograma 0 o doble 0.